El precandidato de acción popular al gobierno regional de Ancas visitó Nuevo Chimbote, tomando contacto con la población de ese lugar especialmente por invitación del precandidato de acción popular de Nuevo Chimbote. Venimos trabajando ya hace muchos meses, muchísimos meses. Tenemos un proyecto político importante. Nos hemos asimilado a un grupo político nacional y queremos cambiar la cara de Guaraz, pero que cambiarla de verdad. Y una de las cosas que no me gusta hacer es prometer cosas que nunca vamos a conseguir. Por eso que no prometo mucho, pero las cosas pequeñas, las cosas que pueden salir del bolsillo, eso sí se puede prometer. Alberto Espinosa Cerrón visitó el poblado La Carbonera y entregó juguetes y medicamentos a los pobladores que sufren de diversos males. Hemos logrado hacer un gesto de Navidad, a pesar que Navidad ya pasó, pero estos niños viven en circunstancias muy precarias. La verdad que acá hay muchas, muchas cosas que hacer. Dios les permita apoyarlos a ellos y ojalá, pues de ser así, poder venir y trabajar acá. No tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Un asentamiento humano tan grande. Asimismo, el precandidato regional visitó el asentamiento humano Tierra Prometida, donde entregó también juguetes en Navidad. Así es como lo encontramos, ¿sí? Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Vamos a tener 25 para el 11!